El vídeo de hoy no hace falta ni que te lo presente. Con que te enseñe esto... Ya vas a querer verlo. Este pan japonés esconde un secreto que lo hace ligero como el algodón de azúcar. Pero no nos vamos a quedar ahí porque con este pan se hace una de las mejores tostadas dulces del mundo. Con una fina corteza caramelizada en todo el exterior pero suave y esponjosa por dentro. Acompañada de caramelos alado casero y helado de vainilla, es como si te montases un trío con una nube y el anciano que anuncia esos caramelos míticos de tofe. Perdón. Además os enseño a preparar los famosos sándwiches de fruta de los konbini japoneses que, curiosamente, sí. Lo que hace que sean tan especiales es que utilizan el pan que hoy vamos a forjar con nuestras propias manos desnudas. Así que no me enrollo más, siéntate y disfruta con todos tus sentidos porque tu cerebro está a punto de viajar a Japón. Dentro intro. Esta aventura culinaria comienza mezclando 90 gramos de harina de fuerza con 90 mililitros de agua hirviendo. Utilizamos harina de fuerza porque contiene más gluten. El gluten hace que tu pan sea más esponjoso que el glúteo de Bob Esponja. Por cierto, recuerda que es agua hirviendo, así que el bol donde lo estás mezclando tiene que ser resistente al calor o hará algo parecido a esto. Mezcla bien los dos ingredientes hasta que quede una masa húmeda y no muy consistente. Cuando esto pase ya podrás taparlo con film transparente y dejar que repose en la nevera de 8 a 14 horas. Estaréis flipando porque acabamos de empezar y ¡boom! Ya tenéis que esperar de 8 a 16 horas para comerte un pan. ¿Estamos locos o qué? Tranquilidad que esto tiene sentido, pequeños seres impacientes. La mezcla que estamos haciendo se llama Yudane y es el supersecreto japonés para que su pan de leche sea de los mejores del mundo. Resulta que cuando tú dejas esta mezcla reposar, las moléculas cambian liberando la glucosa del trigo y haciendo un montón de movidas químicas que hacen que tu pan sea más esponjoso. Vamos, que le da superpoderes al pan. Al día siguiente, con el Yudane ya reposado y listo para ser usado, podemos seguir paneando. Primero pon un bol con 80 ml de leche templada y añade 20 gramos de azúcar. ¿Para qué? Pues para ayudar a activar la levadura que se alimenta del azúcar y le gusta muchísimo el calorcito. Remueve con la fuerza de mil japoneses escaladores de la estepa y deja que repose 10 minutos. Pasado ese tiempo, la levadura se habrá activado y tendrá este aspecto como de vómito de una hiena. Una hiena a la que le ha ido muy mal la vida. Se tuvo que pegar con sus hermanas por la comida para sobrevivir y creció atormentada por el desprecio de sus padres. Vierte en un bol grande la mezcla que acabamos de crear. Pon también un huevo batido, el Yudane que hemos fabricado el día anterior, 240 gramos de harina de fuerza y 5 gramos de sal. Mézclalo todo utilizando tu cucharón láser hasta que la fuerza de tus poderosos brazos ya no puedan porque la masa ha obtenido la densidad del núcleo de la tierra. Justo en ese momento puedes hacer dos cosas. Alejarte poco a poco al ritmo de jazz porque tu miedo a lo desconocido te impide continuar. O afrontar tus miedos y poner la masa sobre la encimera para forjar un pan con tus propias manos desnudas. Yo te recomiendo lo segundo. Si es duro y cuesta mucho, querrás llorar porque esta masa es difícil y se te pega las manitas. Pero te aseguro que con paciencia y 25 minutos de amasado, tu masa inconsistente y salvaje cambiará a esta. Una que casi no se pega a la piel y te permite manipularla sin ningún problema. Y ese es justo el momento de añadir 15 gramos de mantequilla y volver a empezar. La mantequilla hará que todo por lo que llevas luchando durante casi media hora desaparezca y volverá tu masa incluso más pegajosa y puñetera que cuando la empezaste. Sí, sentirás que la vida te ha atravesado el pecho con un portaaviones del tamaño de Nevada, algo más o menos como esto. Pero si persistes con paciencia y valentía obtendrás esto de aquí. Una masa suave y elástica que aún es un poco pegajosa pero que va a convertirse en una de las cosas más ricas que has probado en tu vida. Solo tienes que ponerle un poco de aceite de oliva, taparla con un film transparente y dejar que repose de dos a tres horas a temperatura ambiente. Es posible que la puñetera masa no suba como me pasó a mí en uno de los tres panes que hice para este vídeo. ¿Cómo lo solucioné? Pues como soluciono la mayoría de cosas en esta vida, con mi cuerpecito sexy. Pues nada, que la masa no sube porque hace mucho frío en Cantabria. Entonces tengo ahí reposando la masa y no acaba de subir así que me tengo que sentar aquí abrazándola y dándola calorcito mientras veo el señor de los anillos. Así estoy, así yo una hora. Ya empieza a subir creo. Pero no subía hasta que no me he abrazado a ella. Así que ya sabéis, si vuestra masa no sube es porque le falta calor. Entonces pues nada, calor humano. Si la masa de cualquier pan que estáis haciendo no sube, solo puede ser por dos razones. O la habéis amasado por encima de vuestras posibilidades, lo cual es raro a no ser que tengáis el brazo de la roca. O a la masa le sobra o le falta calor. Para que tu pan suba perfectamente tienes que mantener la temperatura de la masa a unos 25 grados. Pero es que si subes de 35 grados, la matas. Un buen truco es encender tu horno al mínimo, que suele ser unos 50 grados, y cuando pase un ratito lo apagas y metes la masa dentro. O puedes incubar la masa con tu propio cuerpo, como hice yo. Dos horas después, la sensualidad inunda tu cocina. Vuelve a amasar durante medio minuto para liberar el gas que ahora la masa tiene en su interior y divídela en dos partes exactamente iguales. Ojo porque me la voy a jugar con un solo corte. A ver cómo de bueno soy calculando cantidades. 246 gramos por aquí y 245 por acá. Chavales, soy prácticamente un dios. El dios de la comida. Mi consejo es que convirtáis esos trozos de masa en bolas y las dejéis reposar 10 minutos porque ahora son difíciles de manipular. Mientras tanto, os enseño el molde que he utilizado. Aluminio con tapa de 21,5 centímetros de largo, 12 de ancho y 11,7 de alto. Os dejo el enlace de compra en la descripción, como siempre. Podéis comprar uno sin tapa, pero si queréis que queden rebanadas totalmente cuadradas, esta es la mejor opción. Tu misión secreta es la de embadurnar todo el interior del molde con mantequilla empomada. Así la masa del pan no se queda pegada y obtendrás un glorioso dorado por todo el exterior del pan similar al de la piel de Julio Iglesias. Ahora que las bolas de masa han reposado, ya podrás manipularlas sin mucha resistencia. Lo que tienes que hacer es estirarlas para conseguir una lengua el doble de larga que de ancha. No tiene que ser perfecta, no te enfades si no te sale exactamente como la mía. Esas no son formas de focalizar la ira, señor del bigote. Se le da esta forma para que puedas doblar sobre sí misma la masa primero por un lado y luego por el lado contrario. Has conseguido formar lo que llamaremos el burrito del amor. Ahora debes aplastarlo para que las paredes se fundan entre sí y no se despegue al hornearlo. En rosca viene el burrito del amor con mucho cuidado sobre sí mismo formando una especie de caracol. Y cuando lo tengas, pellizca la costura que queda suelta para que quede totalmente cerrado. Ahora tienes esta hermosura que es el 50% de tu pan japonés. Porque cuando tengas las dos partes, tendrás que colocarlas estratégicamente en el fondo de tu molde para que con una nueva fermentación ocupen prácticamente todo el espacio interior. Y para eso sabes lo que tienes que hacer. Efectivamente, esperar media hora o hasta que la masa crezca. Ahora la masa controla tu vida. 40 minutos después, este es el resultado. La masa ha evolucionado en megamasa y ahora llega casi hasta arriba del molde. Solo queda hornear. 170 grados con el horno con calor por arriba y por abajo durante los primeros 15 minutos. Y luego otros 15 minutos pero solo con el calor por abajo. Si has tenido la paciencia suficiente, la masa habrá subido hasta arriba y tendrás algo como esto. Un bloque totalmente cuadrado y dorado por todo su exterior. Pero si te ha faltado un poquito de tiempo, el resultado será un poco diferente porque la masa no ha llegado a tocar la tapa. Yo hice varios panes y en dos de ellos el hambre pudo con mi paciencia. Tampoco es que pase nada, pero la parte de arriba no queda totalmente plana ni con el mismo color que el resto del pan. Por lo demás, lo que hemos creado es prácticamente perfecto. Música Oh, 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 oh Vale, pues con esto ya tenemos un pan brutal Te puedes hacer los mejores sándwiches, utilizarlo para tostadas o comértelo a sí mismo porque está delicioso Pero yo llevo tres días horneando pan japonés y tengo que utilizarlo de alguna manera Y qué mejor que traeros dos de las mejores recetas japonesas del mundo Pequeñucos, pequeñucas mías, creo que no estáis preparados para esto Os presento la mejor tostada del mundo y los sándwiches japoneses de fruta Para hacer la mejor tostada del mundo necesitamos la mejor rebanada de pan del mundo Y claro que puedes hacer esta receta con el pan de molde de supermercado Pero no será tan premium como este poderoso pan forjado con tus propias manos Además es importante que la rebanada de pan sea bien ancha porque queremos caramelizar el exterior Pero manteniendo el interior súper esponjoso y suave Y con una rebanada de un centímetro de grosor pues eso no va a pasar Una vez lo tengas tenemos que crear dos cosas Primero la mezcla que va a ir por toda la superficie de esta rebanada de pan y que le va a dar superpoderes Y por otro lado el caramelo salado que en combinación con el helado de vainilla que le vamos a poner Va a hacer que esto sea de locos, una brutalidad, te va a explotar la cabeza Hacer caramelo salado es más fácil que perderlo todo invirtiendo en criptomonedas Solo tienes que tener una olla o sartén bien alta y unas varillas para remover Enciende a fuego medio y añade 100 gramos de azúcar Si quieres también puedes poner un par de cucharadas de agua para que el azúcar se derrita más fácilmente En cuanto lo mezcles todo se convertirá en una especie de líquido denso y bastante turbio Para inmediatamente después volver de nuevo a un estado sólido pero en forma de pequeñas rocas Esto funciona como todo en la vida, si persistes vencerás Así que sigue removiendo de vez en cuando y poco a poco bajo las rocas irá apareciendo el caramelo Al principio será muy clarito y poco a poco irá oscureciendo justo como te pasó con el corazón de tu ex Cuando tenga este aspecto tienes que añadir 50 gramos de mantequilla A ser posible sin el recipiente porque aunque disimule se te ha visto pilopi Que eres un fakir, ahora comes cristales Remueve para que la mantequilla se mezcle a la vez que se derrite Y cuando ya lo tengas añade 100 gramos de nata de repostería ¿Veis por qué os dije que la cazuela tiene que ser alta? El alma de un camello loco se apodera de la mezcla y no solo salta mucho y te puedes quemar Además dobla su tamaño con tanta burbuja Solo queda añadir un poquito de sal porque esto es caramelo salado Y remover ligeramente para que se termine de mezclar El resultado es este chorrito de aquí que ahora mismo es líquido Pero que según se va enfriando se vuelve cada vez más denso y sexy Yo no lo meto a la nevera para que no se quede duro Pero sí que me gusta esperar al menos una hora para ponerlo sobre el helado y que haga esto La otra mezcla que necesitamos está compuesta por 40 gramos de azúcar moreno ¡Moreno! 40 gramos de mantequilla en forma de pomada que se hace sacándola de la nevera dos horas antes Y 20 gramazos de miel Remueve con la fuerza de mil paraderos locos del páramo hasta conseguir integrarlo todo Y obtener esta mezcla sagrada que nos permitirá continuar con la receta La mejor tostada del mundo está de camino hacia tu corazón Esto es así de sencillo Agarra con fuerza tu rebanada de pan supremo Y embadurna absolutamente todo el exterior de nuestra mezcla de mantequilla, azúcar y miel Y no te olvides de los bordes ni de la parte de abajo Tiene que quedar todo perfectamente cubierto por una capa de nuestro mejunje Más o menos así Cuando lo tengas simplemente mete las rebanadas al horno a 180 grados Con calor por arriba y por abajo durante 15 minutos por un lado Después le das la vuelta y sigues horneando los minutos que necesites Hasta que la rebanada esté dorada y crujiente Ya veis que el exterior es crujientoso Pero el interior... ¡Oh sí! El interior es pura bondad integrated y r谢谢 ¡Gracias! ¡Gracias! Media ! Media 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 Unknown ¡Gracias! Uno de los más ricos manjares con los que todo el mundo alucina cuando viaja a Japón son los sándwiches de fruta. Algo que venden en todos los conbinis y que te vuelve adicto a ellos de manera instantánea. Y adivinad, ¿cuál es el secreto para conseguir estos sándwiches de fruta legendarios? Exacto, el pan de leche japonés que hemos cocinado hoy. Por eso todo el mundo que los prueba flipa porque no están hechos con pan normal. Por cierto, también los hay salados y el de huevo es el más buscado pero hoy hemos venido aquí a hacer el de fruta. Primero tenemos que montar la nata, lo cual no tiene mucho misterio. 200 gramos de nata o crema para batir de repostería, que es la que tiene más de un 31% de materia grasa. 50 gramos de azúcar, aunque puedes ponerle menos o más según tus gustos. Y unas gotas de esencia de vainilla. Luego solo tienes que batir con una batidora de varillas hasta que consigas que sea densa y estable. No hay pérdida, no te puedes equivocar ni hacerlo mal, a no ser que seas como el legendario skater cobarde. Para esta receta lo mejor es utilizar rebanadas de nuestro pan pero sin corteza. Así queda más suave y blandito. Aunque debo confesaros una cosa, debería haber cortado las rebanadas algo más finas. Y como grabé esto un día después de hornear el pan, la verdad es que podría estar incluso mejor porque lo suyo es hacerlo con el pan del día. Por cierto, también voy a hacer uno con corteza para que veáis la diferencia. Agarra con fuerza tu rebanada de pan y ponle una buena cantidad de nata. Solo tienes que extenderla hacia los bordes dejando una especie de montañita de nata justo en el centro. Así la fruta se mantendrá en el sitio cuando la pongas encima y no se saldrá todo hacia afuera. ¿Ves? La nata sostiene las fresas como tú sostienes mi canal dándole a like o suscribiéndote a mi Patreon donde podrás entrar en increíbles sorteos y obtener grandes beneficios. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Perdón, me ha poseído el espíritu de un vendedor de teletienda americano. Pero sí, suscríbete a mi Patreon. Este mes sorteo esta freidora de aire entre los mecenas. Cubre la fruta y la nata con más nata poniendo la mayor cantidad en el centro y pon la otra tapa del sándwich. Atentos porque aquí viene el truco supremo para que te queden compactos y perfectos. Envolverlos en film transparente bien prietos y dejar que reposen al menos dos horas en la nevera. El frío y la presión ejercerán su magia sobre nuestros bocaditos de fruta cambiando su textura y otorgándoles poderes solo reservados para los dioses. Bueno, igual no tanto pero estarán brutales. ¿Te ha parecido poco? ¿Quieres más? Pues te voy a dar el combo ganador. Ponle nata a tu rebanada y esta vez utiliza trozos grandotes de plátano. Pero en lugar de poner nata en la parte de arriba, vas a ponerle mocha. Que no es otra cosa que la nata que tenías pero mezclada con cacao en polvo. Yo le he puesto un squeak porque odio profundamente el colacao, como cualquier persona con buen juicio. Ciérralo muy bien, igual que el de fresa, y deja que repose en la nevera. Por último voy a montar uno con kiwi por amor a la ciencia. Espero que mi cocina no explote. Esta es la pinta que tiene un bocata de fruta tras unas horas de reposo en la nevera. No tiene la mejor pinta, la verdad. Parece tu cara después de ver el último episodio de perdidos. Pero amigos míos, la magia se hace cuando lo cortas por el medio formando dos triángulos y descubres la fruta en su interior. Es bonito, es sabroso y sí, es más kawaii que un saco de gatitos. Y no te digo nada del plátano. Mitad chocolate, mitad nata y corazón de fruta. Si la perfección existe, seguro que está dentro de un konbini japonés. Os voy a decir que a simple vista lo que noto es que la nata ha soltado humedad y la ha recogido el pan, lo cual tiene mucho sentido porque hace que el pan sea más jugoso y la nata más compacta. Además tenéis que admitirlo, queda muy mono cortarlo así en triangulitos. Tengo que confesar una cosa, lo admito, soy culpable. Ayer empecé a comer la tostada, se me olvidó grabarlo y no vais a tener cata de tostada porque me la comí entera. Es un hecho, asumidlo, no hay cata de tostada. Lo que sí voy a hacer es probar los sándwiches de fruta. Están increíbles. Está dulce, la fruta es potente, el pan es suavecito, no está húmedo, sigue estando esponjoso, pero sí que está fresquito y es agradable cada vez que lo muerdes. Un poco de chocolate o mocha, como lo suelo llamar, un poco de plátano, un poco de nata y el mismo pan japonés, esponjosito y dulce. Vamos a ver qué tal. Madre mía, no, 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 no. Este, este es mi favorito. Este está increíble. Ya que estamos, vamos a probar con el kiwi y terminamos con la receta de hoy. Mordiscote que le voy a dar. No tengo grandes esperanzas acerca de este, aunque me gusta mucho el kiwi, pero los otros estaban tan buenos que creo que va a ser difícil superarlos. Mientras el de fresa se parece más a un tazón de fresas con nata y el de chocolate a un banana split, este tiene como un sabor más tropical. Es más ácido, es más dulce, la nata pega bien, pero está como un poco disociada. Oye, y tengo que decir que es bastante adictivo. No diría que es el mejor así de primer mordisco, pero es el que más ganas me dan de seguir comiendo. Madre mía, qué sorpresa. Nos vemos en la siguiente aventura. Espero que os haya gustado esta y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Gracias!